Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca del síndrome de dificultad respiratoria aguda. El síndrome de dificultad respiratoria aguda ocurre cuando se acumula líquido en los sacos de aire elásticos y diminutos, los alveolos, ahí en los pulmones. Este líquido que se va acumulando impide que los pulmones se llenen con suficiente aire. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Que va a llegar menos oxígeno al torrente sanguíneo. A su vez, esto priva los órganos de oxígeno. Bueno, lo necesitan para funcionar. Normalmente, el síndrome de dificultad respiratoria aguda ocurre en personas que ya están enfermas, ¿no? O que tienen lesiones importantes. Una grave dificultad para respirar, que es el síntoma principal del síndrome de dificultad respiratoria aguda, suele aparecer entre unas horas o unos días después de la lesión o de la infección desencadenantes. Muchas personas que padecen el síndrome de dificultad respiratoria aguda, bueno, se ven en serias dificultades y tienen que ver con la edad, con la gravedad de la enfermedad. Este tipo de situación que llega a agravarse bastante. Algunas personas se recuperan por completo. Otras presentan daños duraderos en los pulmones. Hay que atenderse de todas maneras, ¿no? Los signos y los síntomas del síndrome de dificultad respiratoria aguda pueden variar, ¿no? En intensidad, según la causa, según la gravedad o si existe alguna enfermedad cardíaca o pulmonar de fondo. Veamos los signos y síntomas principales. Hay una dificultad para respirar bastante seria, bastante grave. La respiración es dificultosa e inusualmente acelerada. La presión arterial, pues, baja. Hay confusión, hay cansancio extremo. Hay que ver las causas, ¿no? Hay que analizarlas. Con esto podemos ya elaborar nuestra estrategia conociendo las causas. La causa mecánica del síndrome de dificultad respiratoria aguda es Fuga de líquido de los vasos sanguíneos más pequeños de los pulmones, ¿sí? Fuga de líquido en dirección a los diminutos sacos de aire, los alveolos, ¿no? Donde se oxigena la sangre. Normalmente, una membrana protectora conserva el líquido en los vasos sanguíneos, ¿no? Deja que lleguen a los alveolos, esos pequeños sacos de aire. Sin embargo, las enfermedades o lesiones graves pueden causar daños en la membrana, lo que provoca la fuga de líquido del síndrome de dificultad respiratoria aguda. Hay que ver causas subyacentes de este síndrome de dificultad respiratoria aguda. La septicemia es una. Es la causa más común del síndrome de dificultad respiratoria aguda. La septicemia es una infección grave. Es una infección generalizada del torrente sanguíneo. También puede ser la inhalación de sustancias nocivas, ya sea por alguna adicción, por respirar altas concentraciones de humo o gases químicos o sustancias químicas. Eso puede dar lugar a un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Igual, ¿no? Una broncoaspiración, sea aspirar vómito o tener episodios de casi ahogamiento cuando un incendio o algo parecido, ¿no? Un accidente. Otra situación puede ser la neumonía cuando es grave, porque la neumonía afecta los cinco lóbulos pulmonares. Pudiera ser lesiones en la cabeza, en el tórax u otra lesión importante. Son accidentes que ocurren como caídas o accidentes automovilísticos. Eso puede dañar directamente los pulmones o la parte del cerebro que controla la respiración. También afecta la enfermedad de coronavirus, el COVID. Las personas que tienen COVID-19 pueden desarrollar síndrome de dificultad respiratoria aguda, claro, incluso después, al tiempo. De todas maneras hay dificultad respiratoria aguda, hay que resolverla. Bien, el punto es que la persona no puede respirar bien. Y la dificultad respiratoria aguda, pues a veces se prolonga mucho tiempo, porque se afectan los pulmones. Se va a caracterizar por la inflamación rápida de los pulmones. Y esa acumulación de líquido en los alveoles, lo que dificulta la capacidad de los pulmones para llenarse de aire, porque lo ocupa ese líquido, ¿no? Entonces no hay suficiente oxígeno para el torrente sanguíneo. A esta condición es a la que se le llama insuficiencia respiratoria grave. Bueno, hay factores, ¿no? Que analizamos. Traumatismos pulmonares, o sea, golpe en los pulmones. Neumonía, septis, inhalación de humo, otros irritantes pulmonares. También puede ser, ¿no? Reacciones a transfusiones de sangre. Los síntomas comunes, seguimos agregando. Dificultad respiratoria severa, falta de aliento. La frecuencia cardíaca se vuelve rápida. Hay presión arterial baja. Claro, hay niveles bajos de oxígeno en la sangre. Sí, vayamos al detalle de cada uno de los signos y síntomas. Cuando hablamos de dificultad respiratoria severa, que es la principal característica de este padecimiento, dificultad para respirar. Puede manifestarse como una sensación de falta de aire, o como respiración rápida, superficial. Se presenta una baja saturación de oxígeno en la sangre. Sí, se observa una disminución de los niveles de oxígeno en la sangre, porque puede causar cianosis. Es una coloración azulada de la piel. La persona se ve azulada, cianótica, no es tan azul. Azul verdoso, ese es el color cian. O bien también se ve lo mismo, en membranas mucosas. También hay una frecuencia cardíaca que es rápida, ¿no? Se denomina taquicardia, en donde el corazón puede latir más rápido de lo normal. Lo hace en un intento de compensar la disminución de la oxigenación, presión arterial baja. Esto también se puede determinar, ¿no? Lo que llamamos hipotensión. La presión arterial puede caer debido a la disminución de la oxigenación y a que la función pulmonar está comprometida. La persona padece fatiga extrema, debilidad. A menudo experimentan fatiga extrema debido a la dificultad para respirar, la disminución de los niveles de oxígeno en la sangre. La persona, como se siente confundida, se siente desorientada, porque la falta de oxígeno puede afectar la función cerebral, lo que puede llevar a una confusión o una desorientación en casos más severos. También la persona padece tos persistente y en ocasiones producción de esputo. En algunos casos el paciente puede experimentar tos persistente, decimos a menudo acompañada de producción de esputo espumoso o de color rosa. Eso indica la presencia de líquido en los pulmones. Duele el pecho. Algunos pacientes experimentan dolor en el pecho. Claro, hay dificultad respiratoria o hay inflamación en los pulmones, pues duele el pecho fuerte, no intenso. Hay incapacidad para acostarse uno horizontal o plano, lo que se llama ortoapnea. ¿Por qué? Porque hay dificultad para respirar. Los pacientes prefieren sentirse más cómodos sentados en una posición vertical o con el torso elevado. Semi-acostados, así es como se sienten más cómodos porque no pueden acostarse de plano. Hay una sensación de angustia, de ansiedad, que la persona por la falta de aire está luchando por respirar. Eso le provoca finalmente una ansiedad intensa, una angustia emocional en los pacientes. Entonces es importante conocer bien lo que está sucediendo y sobre todo también los factores. Ya vimos algunas, podemos aumentar, ¿no? La neumonía, decíamos, ¿no? Porque se desencanea una respuesta inflamatoria excesiva. O la sepsis, una respuesta inflamatoria generalizada del cuerpo a una infección que puede dañar los tejidos pulmonares. Una lesión pulmonar directa puede ser. Aromatismos en el pecho, inhalación de humo tóxico, una aspiración de contenido gástrico o lesiones pulmonares directas que pueden provocar una inflamación pulmonar aguda. En algunos casos es pancreatitis aguda. En algunos casos de pancreatitis aguda puede producirse, pueden producirse complicaciones que desencadenan la inflamación pulmonar y el desarrollo de síndrome de dificultad respiratoria aguda. Algunas personas sufren lesiones graves, digamos lesiones por aplastamiento, que a veces son accidentes de tránsito, pues sí se afecta a los pulmones. También pudiera ser reacciones a medicamentos. En raras ocasiones, ciertos medicamentos pueden desencadenar una reacción anti, una reacción inflamatoria en los pulmones. Eso nos puede conducir al síndrome de dificultad respiratoria aguda. En fin, todo eso es muy importante para tenerlo muy presente y poder ir resolviendo con oportunidad. Hay algunas recomendaciones en cuanto a cambios en el estilo de vida. La persona debe de aportar, porque la situación se vuelve complicada. Si el paciente permanece ausente, a lo que tiene que resolverse, en donde nada más está como observador y no, tiene que ser actor también. Por ejemplo, tiene que mantener una dieta saludable. Tiene que consumir una dieta equilibrada y nutritiva. ¿Y cuál es esa? Ya sabemos, ¿no? Una variedad de frutas, de verduras, de granos enteros y proteínas magras. Debe evitar los alimentos procesados, los ricos en grasas saturadas y azúcares añadidos, porque se dificulta su respiración. Es más tardada, ¿eh? Sin duda. Tiene que realizar actividad física de manera gradual. Hay poco a poco, ¿no? Sí puede ayudar a mejorar la salud cardiovascular, el realizar actividad física moderada, poco a poco, lo que se le puede ir avanzando, porque eso le ayuda a aumentar la resistencia general. Debe evitar el tabaquismo, la exposición al humo. O sea, si la persona es fumadora y considera dejar de fumar y evita la exposición al humo de segunda mano, sería lo mejor, ¿no? Ya que el tabaco puede agravar los problemas respiratorios y retrasar la recuperación. Buscar mantener siempre un peso saludable. Eso reduce la carga. En el sistema respiratorio, una persona obesa, pues tiene que oxigenar un cuerpo más grande, ¿no? Entonces no se mejora la función pulmonar, pero si uno va buscando tener un peso saludable, ya está aportando bastante, ¿no? Está ayudando mucho. Hay que saber manejar el estrés también, a buscar algunas técnicas de manejo de estrés. Meditación se ocupa mucho. Respiración profunda, es mi preferida. Yoga. Bueno, hay que reducir la ansiedad. Hay que mejorar el bienestar emocional y mental. Dormir bien, ¿no? Establecer un horario regular para dormir y levantarse. Tratar de dormir al menos siete a ocho horas por la noche. Se tiene conocimiento, ¿no? Que un sueño adecuado puede ayudar a la recuperación y fortalecer el sistema inmune directamente. Bueno, vamos al cuarto y regresamos. Bien, continuamos. Tenemos que ver exactamente cuáles son las consecuencias de no atender el padecimiento con oportunidad. Tenemos que analizarlo bien, pero antes que nada, tenemos que tomar conciencia, ¿no? De que algunos padecimientos por sí mismos si no apoyamos sistema inmune, sistema de autocuración, pues definitivamente va a haber más tardanza o resultado puede ser funesto. Sobre todo en este caso, ¿no? Lo que tenemos que hacer es exactamente conocer las consecuencias para, pues, valorar si es que nos atendemos pronto o le damos tardanza. Lo cual nunca jamás es recomendable en ninguna situación que apremie. Bueno, entonces, veamos las consecuencias. Ya vimos las causas. Las consecuencias ahora son que puede la persona, si no se trata de manera oportuna y adecuada, algunas de las siguientes consecuencias que voy a mencionar. Una insuficiencia respiratoria crónica, pues lleva exactamente, el sistema de la dificultad respiratoria aguda nos va a llevar a padecer si no se atiende, si no se frena, si no se contiene, una insuficiencia respiratoria crónica. Lo que significa que los pulmonares no pueden suministrar suficiente oxígeno al cuerpo o eliminar adecuadamente el dióxido de carbón. Puede presentarse un daño pulmonar permanente. En algunos casos, la inflamación y la lesión pulmonar que causa el síndrome, síndrome de dificultad respiratoria aguda, puede provocar cicatrices y daño permanente en los pulmones. Eso afecta la función respiratoria a largo plazo. Puede haber daño a algunos órganos porque la falta de oxígeno en el cuerpo debido al síndrome de dificultad respiratoria aguda no tratado, puede afectar negativamente a otros órganos, no solamente a los pulmones, a otros órganos también, como el corazón, el cerebro y los riñones, lo que puede provocar un daño orgánico permanente. Hay un mayor riesgo de infecciones porque la debilidad del sistema inmunológico debido al padecimiento puede ser lo que hace que la persona tenga mayor riesgo de contar infecciones secundarias. Eso, claro, que complica aún más el estado del paciente. Puede haber la persona padecer también síndrome de diestrés respiratorio agudo. Sí, porque el síndrome de dificultad respiratoria aguda puede evolucionar hacia esa condición crónica que se conoce como síndrome de diestrés respiratorio agudo crónico. O sea, eso ya implica una disfunción pulmonar permanente, continua. Mejor atenderse, ¿no? Hay plantas que nos pueden ayudar bastante, ¿no? Sobre todo que ya está reconocido el prestigio que se ha ganado la planta en la cual, pues, genera una recuperación, una regeneración orgánica. Igual atiende si hay alguna infección para evitar que ese líquido esté invadiendo los alveolos y que, por lo tanto, el espacio para la oxigenación se reduzca demasiado, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar el acollo morado. Se utiliza bastante, ¿no? Incluso cuando hay fiebre. ¿Qué llega a suceder aquí? Que hay fiebre, ¿no? Cuando hay hinchazón. Este es un hinchazón. La podemos atender, hinchazón con fiebre, ¿sí? Tiene propiedades antiinflamatorias. Entonces, tipo de inflamación pulmonar, pues, la atiende bien, ¿no? Aparte, es una planta antiestasis que significa que va a drenar los líquidos de donde incorrectamente están alojados. Uno está hinchado de los pies, de las manos, de los pulmones, del hígado. Se generan líquidos que están estorbosos, ¿no? Entonces, afecta la funcionalidad del órgano donde está ese tipo de líquidos pues estorbando. Entonces, utilizamos esta planta siempre para desalojar esos líquidos de donde están causando tanto disturbio. Entonces, este té, este tipo de planta collo morado es excelente aliado para la tos por congestión respiratoria porque esta es una congestión respiratoria severa, tremenda, ¿no? Entonces, la tos trata de ayudar este reflejo, autorreflejo para evacuar, pero pues, ahí donde está que es en estos resquicios tan pequeñísimos pues es difícil, ¿no? Pero aún así padecemos tos de día y de noche. Entonces, esta gran dificultad también la podemos atender buscando el desalojo de los líquidos en los alveolos. Incluso se utiliza para casos de asma. Funciona bien, de maravilla. Bueno, que nos amplíe más el tema, la utilidad de la planta está con nosotros, Vero Félix. Adelante, te escuchamos, bienvenida. Hola, Rodrigo, gracias por la invitación. Bueno, pues, aquí retomando pues los padecimientos para atender las vías respiratorias. Sabemos también de que hay muchas ventajas para las personas que pues dejan de fumar, entre ellas pues todas aquellas que pues se refiere a atender la salud, todas las que están relacionadas que también en mantener una mejor calidad de vida y también pues en la prevención de muchas enfermedades. Entonces, a pesar de esto, hay muchas personas pues se les dificulta dejar de fumar ya que pues resulta muy difícil para este tipo de personas ya que es un hábito y bueno, pues aparece toda una serie de enfermedades negativas que pues afectan a la salud de la persona en el estado físico, en el estado mental. Las personas que se esfuerzan por dejar de fumar pues les cuesta bastante trabajo y por ese motivo pues muchas pues dejan este hábito, ¿verdad? En algunas personas y en algunos lo intentan pero pues no consiguen dejar este tipo de hábitos. Entonces, vemos que en herbolaria pues hay muchas plantas que pues pueden ayudar bastante a atender pues el síndrome de abstinencia, sobre todo en las personas que quieren ir dejando de fumar y bueno, pues ayuda bastante esta planta que es el acollo morado para atender este tipo de padecimientos ya que bueno, pues vemos que la nicotina pues es una sustancia muy adictiva que pues a la persona que fuma pues tiene esta sensación de bienestar al momento de irlo dejando bueno, pues afecta bastante ya que en las personas que fuman pues también les resulta que sea como un antidepresivo y también tranquilizante que bueno, anteriormente recuerde que la nicotina pues se utilizaba con esta función antes de utilizarse otros medicamentos para atender estos padecimientos entonces pues ya se había visto que al mismo tiempo pues era un tóxico y eso es lo que ocupaban antes pero pues por esa misma razón, bueno, ya hoy en día pues ya no se utiliza pero sí pues en este tipo de productos ¿verdad? en los cigarrillos entonces vamos a hacer el uso de esta planta del acollo morado para atender este tipo de síntomas y también para depurar las vías respiratorias los pulmones ya que ayuda a limpiar de la nicotina y bueno, pues esto sería bastante bastante bueno para las personas que bueno, pues ya están dejando de fumar entonces estas plantas son excelentes ¿verdad? como es el acollo morado para este tipo de padecimientos tiene esta función de ser emoliente ¿qué quiere decir? que va a ayudar a que suavice las mucosas de las vías respiratorias y así mismo bueno, pues ayude a atender pues muchos padecimientos de los pulmones esta misma función pues podemos utilizarlo para las personas que tienen gastritis ya que va a ayudar a suavizar la mucosa gástrica va a ayudar a atender todos los síntomas ya que bueno pues las personas no pueden comer siempre tienen reflujo tienen dolor e inflamación y esta planta bueno, pues tiene esta función primeramente de suavizar la mucosa gástrica como bien ya le decía y al mismo tiempo pues tiene esta función de ser antiinflamatoria entonces es excelente para atender el sistema digestivo también para las personas que padecen de artritis este tipo de padecimiento que bueno pues afecta bastante a las personas y tenemos que buscar plantas que tengan esta función que sea analgésica para que alivie el dolor que también que sean antiinflamatorias para que pues quite esta inflamación al mismo tiempo el dolor y que ayuden también al bienestar de la persona ya que bueno pues afecta bastante en sus actividades cotidianas porque siempre tienen dolor hay veces que no pueden realizar sus actividades cotidianas como el poder peinarse a lo mejor o al poder comer porque bueno pues las las articulaciones que siempre están rígidas y bueno pues afecta a los pacientes que llegan a tener este tipo de padecimientos entonces hacemos el uso del acollo morado para este padecimiento que no solamente va a ayudar a atender todos los síntomas que se tenga ya en artritis reumatoide sino que al mismo tiempo pues van a tener una mejor calidad de vida y bueno pues son es una de las plantas que son antioxidantes que pues ayuda bastante también para que tenga la mejora en este tipo de afecciones esta planta pues ayuda como antiinflamatoria mejora también la absorción de nutrientes si aquí regresando lo del sistema digestivo y bueno pues esto les puede ayudar bastante para las personas que tienen el intestino irritable que bueno hay veces que tienen diarreas hay veces que tienen estreñimiento y bueno pues hay que ayudar a que se vaya regulando todo este sistema digestivo para que la persona bueno pues pueda estar bien pueda absorber los nutrientes que no tenga cansancio y que bueno pues se tenga esta función de mejorar a las personas verdad que tengan esta mejor absorción de nutrientes y esto lo pueden hacer con esta planta que es el acollo morado Rodrigo vamos al corte regresamos continuamos nos ayuda bastante que cuando usted nos solicite una fórmula herbal bueno con gusto lo vamos a elaborar esa fórmula herbal que usted nos está solicitando nos ayuda bastante que nos proporcione también un correo electrónico para que una vez elaborada la fórmula se mande pronto no haya tardanza la fórmula que nosotros elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí esté disponible para usted incluso pueda reenviar a alguien que no tenga fórmula o también pueda adquirir la fórmula directamente en la tienda en línea y de esta manera le llega a su casa con la ventaja de que el envío no cuesta y que le llegue poco tiempo tiempo breve eso se puede aprovechar bastante la página entonces para que usted la visite la siguiente vamos anotando la dirección www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx bien le recuerdo que puede usted comunicarse también a través de las redes sociales de internet puede comunicarse por ejemplo a través de twitter con arrobalavoz guión bajo del ángel arrobalavoz guión bajo del ángel o tim también puede comunicarse a través de facebook con el ángel de tu salud en méxico el ángel de tu salud en méxico y si gusta escuchar la repetición de este programa a las nueve de la noche puede hacerlo a través de la página que le indico www.lavozdelangeldetusalud.mx www.lavozdelangeldetusalud.mx bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores línea de ayuda herbolaria este es si usted no puede salir de casa el lugar no tiene que comunicarse para que le hagan su fórmula verbal vía telefónica claro marcando los siguientes números anotamos 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 de 9 de la mañana es el horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado bien aprovechamos para mencionar nuestros patrocinadores tiendas en Texcoco Estado de México la ubicación de nicolás bravo 214 subiendo primer piso colonia centro entre Pedro de Gante y Leandro Bache a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México frente a Coppel anotamos el número telefónico para marcar 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tiene la Ciudad de México en el centro histórico calle 5 de febrero número 48 casi esquina Cormesones y a una cuadra de la farmacia París calle 5 de febrero número 48 casi esquina Cormesones a una cuadra de la farmacia París el teléfono 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 metro que queda cerca metro Pino Suárez tiendas en Circunvalación Ciudad de México en la Merced avenida Anillo de Circunvalación número 420 local 4 avenida Anillo de Circunvalación número 420 local 4 entre General Anayi Zavala y a una cuadra de Mercado de los Dulces el número es el 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 tiendas en Huipurco Ciudad de México está ubicada en Calzada de Tlalpa número 4.450 local de Colonia San Lorenzo Huipurco en frente de un Vips a cuadra y media de la estación de Trenigero estación Huipurco la atención es de lunes a sábado y el teléfono anotamos 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 en Huipurco en Huipurco Ciudad de México paradero del Metro Zapata Ciudad de México también en el paradero del Metro Zapata tiendas ubicadas en la universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del Metro Zapata que es en Santa Cruz a Toyac teléfono 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 bien momento de elaborar nuestra fórmula herbal que está dedicada cuando la persona tiene dificultad respiratoria aguda o sea cuando hay dificultad para respirar de manera severa cuando la respiración es dificultosa e inusualmente a confusión y cansancio extremo puede causar cianosis una coloración azulada de la piel y las membranas mucosas frecuencia cardíaca rápida o sea taquicardia fatiga extrema y debilidad tos persistente y en ocasiones producción de esputo dolor en el pecho ansiedad y angustia bien hagamos la fórmula lleva lo siguiente anotamos bechú eneldos espinocilla malva silvestre hierba del negro acollo morado mencionamos otra vez bechú eneldos espinocilla malva silvestre hierba del negro acollo morado mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento se toma después de cada alimento suplementos ahora o cápsulas malungay con lisina ajo con alanina orégano de monte goji nuevamente malungay con lisina ajo con alanina orégano de monte goji de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento bien continuamos elige que contiene cuatecomatiprópolis este es el suplemento adicional para sistema inmune y para coayuvar con la fórmula elixir que contiene cuatecomate y própolis su clave es 1823 clave 1823 se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse un vasito dosificador en la mañana y luego otro más en la tarde dos al día diariamente bueno tratamiento completo vamos al corte regresamos continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica así que iniciamos buenos días con quien hablo hola esteban fernández doctor Rodrigo mandregón esteban fernández adelante te escucho mire tengo un problema en los señores de hecho es un problema de mucho tiempo este hace seis años afortunadamente me sacaron unos cálculos que se acumularon en la rejilla pero esto no fue la primera vez sino ya tiene yo creo como unos veinte años que tuve un problema muy padecido te escucho esteban le comentaba que tengo un problema en los riñones ya de hace muchos años y recientemente me están atendiendo en un hospital del gobierno y este lo cual me dicen que ya uno de los riñones no me está trabajando el riñón izquierdo y el derecho estaba funcionando el cincuenta por ciento aproximadamente pero en menos de dos meses pues ha ido reduciendo su función de hecho a la última vez que tiene aproximadamente unos quince días tres semanas está trabajando el treinta y cinco por ciento aproximadamente también este que si estoy bajando de peso la puedo dormir incluso bien me duelen las articulaciones no sé si eso tiene que ver también con el funcionamiento de los riñones oye Esteban me quedó una duda ¿qué tipo de problema en los riñones tienes? este ahorita no me han detectado si hay este cálculos renales pero hace aproximadamente seis años este sí le hicieron una cirugía y me sacaron los cálculos a través de la uretra que estaban acumulados en la vejilla eran piedras de vuelta ¿eres diabético? hasta ahorita no me dicen que estoy en los límites pero no estoy diagnosticado como diabético todavía de acuerdo ¿qué edad tienes? 53 ¿cuánto pesas? un 66 ¿tu estatura? 1 60 ¿qué otra cosa tienes aparte de esto? este ahorita siento un cansado un agotamiento estoy hablando de las articulaciones también un problema de la circulación bueno entonces vamos a hacer la fórmula para reactivar la función renal que es lo que te tiene cansado así muy debilitado entonces vamos a utilizar las plantas que conocemos que son excelentes para ello vamos anotando qué tipo de plantas necesitamos necesitamos NIM vamos anotando NIM álamo negro también bálsamo del Perú lo agregamos damiana de San Luis chivo pez fenogreco menciono otra vez entonces es NIM álamo negro bálsamo del Perú damiana de San Luis chivo pez fenogreco mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos utilizamos lo siguiente crisantelo con taurina borraja con prímula brami con la usina golden seal menciono otra vez crisantelo con taurina borraja con prímula brami con la usina golden seal estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo hola buenos días buenos días con quien hablo con gabriela saucedo gabriela adelante te escucho muchas gracias doctor mire yo tuve una caída con gusto de unas escaleras y bueno fue hace 20 años pero siempre me daban lumbalgias y desde el diciembre del año pasado el dolor ha sido continuo hasta que no pude caminar me saqué radiografías y resonancia magnética y tengo una hernia discal si en el 4 l 5 he estado en tratamiento si con quiropráctico con acupuntura electro estimulación y me quitan el dolor pero ahora que ya terminó el tratamiento hay movimientos que no puedo hacer por ejemplo no puedo estar parada mucho tiempo sin movimiento o levantarme de la cama tengo que tener mucho cuidado porque siento el dolor o ciertos asientos incómodos pues me empieza como que a crecer el dolor hasta bajar hasta el glúteo izquierdo que es del lado donde tengo la hernia del lado izquierdo entonces no sé qué medicamento tomar o qué tratamiento me pueda ayudar para al menos disminuir el dolor bueno te voy a hacer el tratamiento para buscar la corrección no hay inflamación todo está correcto entonces anotamos lo que vamos a ocupar ocupamos lo siguiente utilizamos ten náhuatl arandó tlacopatli huachichila cola de zorra también sombra de toro menciono entonces el tratamiento es ten náhuatl arandó tlacopatli huachichila cola de zorra sombra de toro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora cápsulas guayacol y eucalipto dha con vitamina e y pericón raíz de indio menciono de nuevo guayacol y eucalipto dha con vitamina e y pericón raíz de indio de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me degusta atenderte bien es importante entonces ver que plantas vamos a utilizar ya nos platicaron acerca de esta planta tan interesante acollo morado acollo morado es endémico de México sobre todo es muy interesante porque se ha utilizado desde siempre en la medicina tradicional así se llama acollo morado acollo morado pues incluso en el arte culinario está presente muchas personas elaboran platillos muy ricos muy deliciosos tiene que ver con su poder antiséptico platillos con pescado platillos pues con con carnes también sale excelente este suplemento bien sigamos platicando no muy importante sobre todo en este tipo de padecimientos el cual estamos atendiendo no con esta planta como planta base planta de acollo morado veamos como nos va a servir bastante tiene un largo historial de uso y eso es importante por eso es que hoy en día esta planta tuvo un reverdecer digamos cuando empezaron los problemas de las vías respiratorias que la gente andaba buscando algo que matara la infección algo que les hiciera recuperar la función respiratoria adecuada y correcta y bueno fue cuando encontraron esta planta nuevamente que pues nunca desapareció de su uso que siempre ha estado presente pero pues había otras cosas que podían utilizar sin embargo la mejina tradicional siempre está presente bien vamos a ver qué nos dice Verónica adelante te escuchamos si bueno pues hablando del acollo morado pues podemos atenderlo también para atender el sistema nervioso ya que es una de las plantas que se utiliza para relajar esto lo utilizan mucho las personas que pues padecen de insomnio y lo puede utilizar usted antes de dormir o después de la cena pues tomarse una taza para que pues atienda este tipo de síntomas para que usted pueda relajarse para que no tenga inflamación intestinal para evitar a que se tenga también el reflujo ya que como le había comentado pues ayuda bastante como suavizante para atender las vías respiratorias la mucosa gástrica y esto es excelente para las personas que bueno pues padecen de de todo este tipo de síntomas del sistema respiratorio y también sistema digestivo y así mismo usted bueno pues pueda tener pues esta relajación y pueda pues comer bien sin tener todo este tipo de síntomas Rodrigo bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía pero feliz gracias por tu participación gracias a ti Rodrigo y que estén bien todos me despido con una frase de Bernal Chau la vida no se trata de encontrarte a ti mismo sino de crearte a ti mismo hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud el ángel de tu salud el ángel de tu salud Gracias.